Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula y este es mi primer video como BookTuber para el concurso de GoTour. Esto era algo que tenía muchísimo tiempo queriendo hacer y como soy primeriza quizá no se ha ido tan bien, así que si tienen alguna recomendación, déjenla en los comentarios. Momo es una pequeña niña que vive a las afueras de una ciudad en un anfiteatro abandonado, pero lo que realmente marca la diferencia en esta niña es que tiene un talento muy, muy especial y se están preguntando, ¿qué? ¿baila? ¿canta? ¿actúa? No, el talento de Momo es nada más y nada menos que escuchar. Y es que Momo con solo escucharte hace que te entre una energía, una fuerza y que resuelvas todos tus problemas. Gracias a esto Momo se vuelve como el equilibrio entre los habitantes de la ciudad, ya que todos van a visitarla para contarle sus problemas, sus asuntos, con solo el que ella los escuche. A pesar de que todos van a visitarla, Momo tiene sus favoritos, que son Gigi y Beppo, sus mejores amigos. Gigi, un joven, y Beppo, el anciano. Sin embargo, el cariño y la paz que hay en esta ciudad se ve afectada con la llegada de los hombres grises. Ellos se encargan de convencer a los demás de que tienen que ahorrar su tiempo y de quitárselos. Pero los únicos que se dan cuenta de esto son los niños, preocupados por sus padres, y Momo preocupados por sus amigos. Estos tres se unen junto a los niños del pueblo para vencer a los hombres grises. Ah, y también se nos une Cassiopea la tortuga, que es enviada por el maestro Ora, para que se una a Momo en esta lucha contra los hombres grises. Cassiopea y el maestro Ora representan la audacia y la paciencia, pero yo me prometí a mí misma que no los iba a spoilear. Así que léanselo ustedes y ustedes díganme qué piensan. Los juegos del día a día se ven afectados por los regalos que le dan los padres a sus hijos para tapar la falta de cariño con dinero. Y los niños, a pesar de darse cuenta de esto, era como si no podían hacer nada al respecto por sus padres. Ah, bueno, hasta que llegó Momo. Los niños de hoy en día se ven afectados por la era tecnológica. Nosotros, o los contemporáneos conmigo, tenemos la virtud de haber jugado en patios, con imaginación, con deportes, y luego descubrir esta era tecnológica y también formar parte de ella. Pero, ¿qué pasa con esta generación que está entrando? El libro de Michael Ende, Momo, habla de esto, de cómo nos vemos afectados por el consumismo y cómo eso nos está arrancando el poder de imaginar a los niños. Y no solamente la imaginación, sino el poder hacer las cosas más orgánicas, el llevar tu talento con más pasión y menos interés por el dinero. Por eso recomiendo esta lectura para los que vivimos sumergidos en el trabajo, en los estudios e incluso en la tecnología. Justamente por eso digo que no puede ser yo era una mujer grisa antes de leer este libro. O me estaba convirtiendo en eso, me estaba olvidando de lo que es realmente importante, de lo que realmente debería ser mi preocupación en este momento. Y es hacer las cosas con amor, con cariño y con pasión. Y olvidarnos un poco de que si tenemos poco tiempo, de que si estamos poniendo tiempo, de que el futuro, el futuro, ¿qué va a pasar en el futuro? Lo que es importante realmente es vivir el amor. Lo importante de este libro es hacernos saber que quizás nos estamos preocupando mucho por qué deberíamos tener en el futuro o tener más, como sabemos, objetos. Y nos estamos ideando lo que es realmente importante, que es ser felices. Así que cuando termine este video, cierre la computadora, la laptop, el teléfono y léete aunque sea un capítulo del Momo. Te vas a dar cuenta de que estoy hablando. Ya basta. No más. Me prometí que no les iba a hacer spoiler y estoy aquí aguantándome las ganas de contarles todo. Esto. En la descripción de este video vas a conseguir un poquito, algunas frases que conseguí en el libro para que las puedan disfrutar antes de leerlo, a ver si los motiva un poco más. La manera en que está escrita el libro te hace volar un poco la imaginación. Así que en mi caso hice un dibujo que es el que está aquí arriba. Ya lo voy a enfocar para que lo vean mejor. Recuerda también que en la descripción de este video puedes encontrar las recomendaciones musicales que me ayudaron a mí a ambientar un poco el libro mientras lo iba leyendo. Como diría yo, el soundtrack creado por mi mismo para un libro. Espero que les haya despertado la curiosidad por leer Momo y que si tienen alguna recomendación para mis futuros videos como booktuber me lo dejen recenciando en los comentarios que voy a intentar leerlos todos. Y muchísimas gracias a ti por ser parte de mi primera experiencia como booktuber y chao. Aquí está Momo. Y recuerda que el mundo se está volviendo gris si no haces algo tú por evitarlo. Esto fue Momo de Michael Ende. Ah, y esta es mi Momo y algunos de los personajes que ya van a ver quiénes son si lo leen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!